yo le bendiga niñas y niños nos gozamos le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo episodio, el episodio 9, vamos a alabar, vamos a gozarnos en el nombre del Señor presta atención a las clases, vamos a hacer manualidades, dinámicas, vamos a darle gracias al Señor primeramente por este nuevo episodio, por esta nueva clase, vamos a cerrar nuestros ojos para darle gracias al Señor Señor Jesús que estás en los cielos, gracias por lo que tú nos permites, gracias por nuestra familia gracias porque nos tienes con salud, llévate toda enfermedad de nuestros hogares, llévate toda cosa que no sea tuya Señor te pido que sea de bendición esta clase para nuestras vidas, que sea de bendición para mi familia Señor llévate toda maldad de nuestros hogares, Padre te doy gracias por todo lo que tú nos permites cuando los templos Señor hoy te pido por los templos cuando se vayan a abrir sean lugares seguros para que se pueda adorar y alabar tu nombre y que ninguna enfermedad entre allí Señor te damos gracias en el nombre de Jesús, amén, amén quien vive, Cristo y a su nombre, gloria vamos a regalarle palmas al Señor, nos gozamos vamos a iniciar con una alabanza, regale de palmas, gozese, levántese de su silla, vamos a alabar al Señor Nueva York, arriba fui creado para adorar, marcado desde la eternidad, en ti está mi identidad, Cristo Jesús me haces feliz tu nombre en alto está, tu majestad, brillando está, tu amor por mí, por siempre será, es tu Jesús me haces feliz soy feliz soy feliz en Cristo, me salvo, me perdono, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás Cristo Jesús me haces feliz su nombre en alto está, tu majestad, brillando está, tu amor por mí, por siempre será, es tu Jesús me haces feliz Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar Soy feliz, Él vive en mí, puedo danzar y celebrar Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó Soy feliz, estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz, soltando, soltando, soltando Él vive en mí Él vive en mí Soy feliz Él vive en mí Él vive en mí Dios le bendiga a niños y niñas, como ya lo había dicho, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Esta historia bíblica la podemos encontrar en Juan 2 del 1 al 12. Ahí en su casa busque la Biblia para que así pueda entender mejor esta historia bíblica. En estos versículos narra cuando Jesús convirtió el agua en vino. Sí, Jesús convirtió el agua en vino. Dice que fue el primer milagro de Jesús, él estando en la tierra. Dice que Jesús, su madre María y los discípulos fueron invitados a una fiesta en Cana. Esta fiesta era una boda. A ver, ¿cómo es una boda? ¿Qué hay en una boda? Sí, en una boda podemos encontrar la novia, el novio. ¿Qué más? Sí, podemos encontrar comida, decoraciones, podemos encontrar invitados, podemos encontrar también bebidas. Estas bebidas pueden ser sodas, jugos y vino. Entonces, cuando Jesús, su madre María y los discípulos fueron a la fiesta, dice que la madre de Jesús María se da cuenta que se había acabado el vino. Fue de donde Jesús a decirle, Jesús, el vino se agotó, se acabó. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dijo a los encargados de la fiesta que llenaran seis vasijas, seis tinajas grandes, no pequeñas, grandes. Jesús siempre hace cosas grandes. Que llenara seis vasijas grandes de agua. Estos encargados obedecieron de una vez, las llenaron hasta arriba, hasta el borde. Dice que lo llenaron de agua. Entonces, ya Jesús hizo este milagro de convertir esas seis tinajas llenas de agua en vino. Las mandó a los encargados que le llevaran a su jefe, al grande, al encargado mayor, que le llevara esa agua convertida en vino. Ellos de una vez se la llevaron a él y ese hombre, sin darse cuenta, él no sabía que Jesús había hecho un milagro. Él no sabía que Jesús había convertido esa agua en vino porque se había agotado. Él no sabía nada de eso. Él estaba en otro lugar y Jesús estaba en otro lugar. Entonces, él probó el vino y dice que de inmediatamente mandó a buscar al novio y le dijo, en todas las fiestas siempre guardan el buen vino para el principio. Ya cuando los invitados se cansaron de tomar el vino, sacan el vino malo. Pero tú has dejado el buen vino hasta lo último. Qué hermoso es esto que Jesús ayudó a esos novios y ese vino que hizo, lo hizo bueno, lo hizo rico. Él no hizo cosa mala. Él lo que hace en nuestra vida, él lo hace bien. Él lo hace grande y lo hace hermoso. No lo hace de mala gana. Por eso hay que estar pendientes de las cosas que Jesús hace porque él hace milagros. Él hace cosas grandes. Amén. Los milagros son cosas extraordinarias, son cosas maravillosas, son cosas grandes. Y el único que puede hacer estos milagros es Dios. Él es el único que tiene el poder de hacer estos milagros y usa instrumentos como el pastor, como los líderes, como los doctores cuando sanan a un enfermo. Y Jesús, el Hijo de Dios, hizo este milagro para ayudar a estos novios en su fiesta. Convirtió el agua, que ya se había acabado el vino, la convirtió el agua en vino. Jesús no significa que ya esté en el cielo con su corona. Eso no significa que él no siga haciendo milagros. Él sigue haciendo milagros para ayudar a todas las personas. Solo hay que tener fe, confiar en él, que él está en nuestras vidas. Y estar pendientes, como ya le había dicho, para darle gracias al Señor y poder testificar a los demás los grandes milagros que Jesús hace en nuestras vidas. No estemos pendientes a lo que pasa alrededor de nosotros, como este virus, como la escuela, como a nuestros amigos. Que nuestra felicidad no dependa de eso. Nuestra felicidad tiene que depender de Dios, de Jesús, el que está en el cielo, el que está en nuestro corazón. De eso tiene que depender nuestra felicidad. Cuando aceptamos a Dios en nuestras vidas y cuando aceptamos a Jesús como nuestro único salvador, vamos a estar felices. Eso no significa que no va a haber problemas, va a haber dificultades. Pero tenemos que confiar en Dios, porque él es el único que pueda hacer grandes maravillas, grandes cosas en nuestra vida. Tú siempre pidele al Señor que te ayude, que te dé la fuerza para seguir adelante, porque tú eres un hijo de Dios. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces. Dile cada día de tu vida eso. Vamos a estar llevando una oración para poder así terminar esta clase de hoy. Cierre sus ojitos. Señor Jesús, gracias por esta clase, gracias porque tú haces maravillas en mi vida, tú haces milagros en mi vida. Te pido que sanes al que esté enfermo. Señor, toma control de la economía de mi familia, que si mi papá no tiene trabajo, tú lo puedas conseguir uno. Señor, sabemos que las cosas son difíciles, pero para ti nada es imposible. Gracias, Señor Jesús, por esta clase de hoy llegó a mi corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde está, regálele palmas al Señor. Me gozo que esté prestando atención. Ahora vamos a pasar a la pregunta. Espero que haya tomado apuntes y prestado atención. Que el Señor le bendiga. Primera pregunta. ¿A dónde fueron invitados Jesús, su madre María y los discípulos? A. A un cumpleaños en Egipto. B. A una boda en Caná. C. A una cena en China. Correcto. A una boda en Caná. Segunda pregunta. ¿En qué Jesús convirtió el agua? A. En vino. B. En jugo de naranja. C. En soda. Así es. En vino. Siguiente pregunta. ¿Quién es el que tiene el poder de hacer milagros? A. Todas las personas. B. Los pastores. C. Solo Dios. Respuesta correcta. C. Solo Dios. Hola niños. Movamos nuestro cuerpo. Vamos. ¿Cuánto ritmo tengo? El ejercicio es muy bueno. Muy sanos estaremos. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pieles. Y ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, a brincar, todos a brincar. A brincar, a brincar, tus músculos bombear. Cabeza, a brincar, tus músculos bombear. Pam, 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 tu brazo hace pam. Pam, pam, pam. ¡A desayunar! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, ojos, orejas, boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Vamos a realizar la manualidad del día de hoy. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Goma, tijera, lápiz, marcador, hojas blancas y papel de construcción u hoja de cartulina. Hay hojas de cartulina que son de este tamaño. Preferible este color para la manualidad que vamos a hacer, que es un jarrón. Puede ser en chocolate o este color. Vamos a dibujar un jarrón. Este va a ser el jarrón. Aquí vamos a tener que aprender a dibujar. Dibujamos y hacemos la forma de este jarrón. Luego hacemos lo siguiente. En esta parte que se ve aquí, la vamos a recortar. Vamos a recortarla. Luego de haberlo recortado, nos queda de esta manera. Nos va a quedar de esta manera después de haber recortado nuestro jarrón. Luego vas en una hoja aparte, en una de las hojas blancas, vas a pintar la hoja un cuadro. Vas a pintarlo con el marcador rojo. Hay otras maneras de hacerlo, pero escogimos esta manera. Vas a pintarlo de esta forma y te va a quedar así. Luego vas a agarrar el jarrón y lo vas a pegar en la parte de atrás. De esta manera. De esta manera lo vas a pegar. Y te va a quedar así. Así que vamos a proceder a pegarlo. De esta forma va a quedar el jarrón. Ya después de haberle pegado la hoja en la parte de atrás, te va a quedar así, de esta manera. Ahora vas a utilizar una hoja blanca o una hoja de papel de construcción, como tú lo desees, de color blanco. Preferiblemente de color blanco. Si tienes otro color que le combine, también puedes hacerlo. Pero le pongo el blanco para que el blanco resalte el color del jarrón. Por eso es preferible ponerlo blanco. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos la hoja blanca, tenemos nuestro jarrón y vamos a proceder a pegar nuestro jarrón. Para ir finalizando nuestra manualidad. Luego que ya tenemos la goma en nuestro jarrón, vamos a pegar en nuestra hoja blanca. Pegamos. Pegamos todos los lados. Y aquí nos va a quedar nuestra manualidad. Allí usted deja que se seque y después que se seca, usted le pone el texto bíblico. Yo se lo voy a poner de una vez porque ya el mío se secó. Así que voy a proceder a poner el texto bíblico. El texto bíblico dice, Jesús vino para darme vida y alegría. Jesús vino. Yo voy a poner el texto bíblico. Así que voy a poner el texto. Paso. Y este es el texto. Jesús vino para darme vida y alegría. Salmos 9.2 Amado niño, este jarrón, este jarrón con este adentro significa lo que Jesús hizo en la boda de Canaán, que convirtió las aguas en vino. Ese fue el milagro que Jesús hizo en esa fiesta. Y todas las personas allí estaban contentas y alegres. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, que tú estés feliz y estés contento. En medio de estos tiempos difíciles, en medio de pandemia, el Señor nos puede dar la alegría. Y también el Señor, Jesús, puede hacer el milagro en alguna vida que esté contagiada por el virus. Solo Jesús puede hacer el milagro en cada uno de ellos. Espero, amado niño, que te haya gustado esta manualidad. Dios te bendiga.